A diferencia del señor Opax, que era un mal necesario impuesto, como dicen por ahí, Pascal era un bien obligado, era excesivamente intransigente con respecto a su moral. Y el güey no perdonaba nada, no concedía. Pascal de verdad decía, yo no creo en ti, no creo en lo que está haciendo esta persona, yo no voy a pactar con nadie, ni con nada. Y era una persona sumamente extraña, distópica, alucinante y libre, en ese sentido en que dice, si yo no pacto con nadie, soy libre y puedo hacer lo que quiera. No sabía hacer política, Pascal. No, pero sabía hacer cosas, güey. Sí, pero no sabía hacer política. Y eso era lo más alucinante. Y se movían ambientes políticos y no sabía hacer política. Pero donde estaba el cabrón hacía algo, o sea, yo por ejemplo estaba recordando, ¿no? No solo lo sabía, se lo usaba. Sí, se lo usaba a ser política. Le sacaba ronchas eso. O sea, pienso en Pascal y pienso, por ejemplo, vamos a hacer una recopilación de los proyectos en los que estuvo, ¿no? Empezó a trabajar como periodista y nunca pactó, nunca le lamió los huevos a nadie para que sus textos fueran publicados en editoriales o en periódicos. El güey narra, ¿no? Narra a Juan Villoro cómo llevaba sus bolsas llenas de manuscritos para que alguien los leyera y el güey esperaba pacientemente su turno para ser publicado y nunca estaba alabando a nadie. O sea, era un iconoclasta Pascal. No, o sea, no le rendía reverencias a nadie. Si alguien describía a Pascal decía es un irreverente y definitivamente que lo era. O sea, no iba a estar ahí consecuentando a nadie. El primer proyecto donde yo lo conocí fue el proyecto Novos Públicos en la Secretaría de Cultura del Distrito Federal. Cuando yo entreno a su taller de literatura fantástica y poesía, Goliardos era, yo tenía 17 años creo, 16, no me acuerdo. O quizás menos, ¿no? Y él trabajaba en este proyecto de Novos Públicos sin presupuesto, sin presupuesto. Hacía conciertos, hacía recitales de poesía, hacía presentaciones de libros. Y veía, ¿no? Cómo retribuir a las bandas de alguna u otra manera, cómo hacer ahí algún otro intercambio. Porque el güey se vio ahí en el Circo Volador, estuvo trabajando en el Circo Volador. Y dijo, bueno, pues aquí vienen un montón de darkhetos, están bien pendejos. Y la música que ponen está ahí más o menos culera, pero pues ahí está. Entonces hizo dos cosas en el Circo Volador. Fundó el Festival de Horror y Literatura Fantástica HP Lovecraft. Y fundó una biblioteca en el Circo Volador. Y aparte invitó a las bandas que tocaban metal, a las bandas mexicanas, a que no fueran tan pendejos con sus letras. Y que musicalizaran poemas. Y musicalizaron algunos de los poemas de Neruda, ¿no? Por ejemplo, el grupo Ana Banta tiene unas musicalizaciones de poemas de Neruda. La señorita Ana Banta. La señorita Ana Banta. Entonces esa era más o menos la labor de Pascal en nuevos públicos, ¿no? Ver qué chingado se podía hacer, ¿no? Donde estuvieras. Pascal perdió su trabajo en la Secretaría de Cultura del Distrito Federal. Ya no tenía presupuesto para ningún proyecto ni nada. Pero entró a trabajar en la Secretaría de Economía. ¿Qué hace Pascal en la Secretaría de Economía? El mismo se sentía desconcertado al inicio, ¿no? Y inició un proyecto de mercados públicos. ¡Qué alucinante, ¿no? ¡Qué ingenio tan maravilloso! Para poder ver en los mercados públicos una posibilidad de difundir la cultura. O sea, en los mercados, que es donde concurre la comunidad. Que es una oposición directa al supermercado, al Walmart. O sea, es un mercado público. Ahí va la gente. Entonces, poner bibliotecas en mercados públicos. Poner centros culturales en mercados públicos. Es un rescate de la memoria de los mercados públicos. Esos son como los principales proyectos, ¿no? Al final de su vida. Y el güey... O sea, Pascal murió como Mozart. Murió como... Murió como baja y sumido en la pobreza, ¿no? Murió como vivió. Bueno, quizás de alguna manera... O como decidió vivir. Ajá, o sea, siempre fue muy consecuente. En ese sentido te lo digo. O sea, era sumamente consecuente. Era tan consecuente... Ya. ...que lo llevaba al nivel de la terquedad absoluta. Y la terquedad absoluta de Pascal definió tanto su gran... Su gran negado como su muerte. Sí. Mi... Mi... Ya vémoslo por su nombre. Mi rencor. Llamémosle mi resentimiento hacia... Los algoritmos hacia el sistema, hacia la economía... Tienen mucho que ver con la muerte de Pascal. Porque la moral de Pascal tenía sentido antes de que el mercado lo hubiera adivinado. Antes de que el mercado se hubiera apropiado a sus impulsos más básicos. Que eran su principal fortaleza. Porque los últimos años de Pascal... Este... Está feo... Está feo recordarlo así. Pero tiene que hacer... Yo sí siento que los algoritmos me robaron a Pascal. En sus últimos años... Pascal simplemente se perdió. Se perdió en las redes por las mismas mecánicas que describo en mi video acerca de... Cómo te manipulan las redes sociales. Pero Pascal era mucho más que sus... Que sus vicios. Pascal era de una... Es que no sé si llamarlo disciplina. De una disciplina... De una formación, yo pensaría. De una formación inamovible. Oh, es que era inamovible. Era... Yo lo escribí en el prólogo ese que hice para... Pero es que el asunto de Pascal es que no era inamovible por ser... Por creerse más listo que Dios, ¿no? Como me dijo una vez mi padre. Era... Mira, era tan... Pero, o sea, el asunto de Pascal es que realmente era muy culto y realmente estaba abierto a escucharte, ¿no? No, y... Pero, pero es ese... O sea, era tan consecuente con sus ideales que en ese acto de ser consecuente los llevaba a situaciones extremas. En las cuales... O sea, eso fue... En mi caso, eso fue lo que me hizo alejarme de él. O sea, yo ya no podía estar con él. Ya. Porque no había un momento o un espacio, ustedes lo recordarán, güey, o sea, de que pinche Pascal por mi pinche militancia política no me dejará de chingar. Él te obligaba a ser la mejor versión de ti mismo. Y eso era lo que él pensaba, ¿no? Y como era tan consecuente con él y como era muy exigente con eso, dije, yo no soy así, cabrón. O sea, debes de entenderlo. Y no lo entendió. No, no lo entendió. No le causaba simpatía de alguna manera y... Pero, o sea, más allá de este, de su personalidad y tal. O sea, yo pienso, ¿por qué Pascal no muere para mí? O ¿por qué? Digo, bueno, murió, pero... Y bien, en ese momento me sentí triste porque murió físicamente. Pero digo, ¿en qué trasciende? Para mí me puse a pensar, ¿no? O sea, está bien, Pascal murió, Pascal ha muerto. Ya no hay Pascal. Qué tristeza de que ya no va a haber Goliardos. Goliardos fue como Pascal nombró a su editorial independiente. Después de Azot, fundó un editorial que se llamó Goliardos, donde con los mínimos recursos y a veces pagados de su bolsillo, o casi siempre pagados de su bolsillo, publicaba autores que él consideraba valiosos. Y publicó muchísimos grandes autores. O sea, Goliardos es una editorial que no tiene desperdicio en sus ejemplares, ¿no? Es que yo soy muy crítico con la literatura y entiendo que hay editoriales que tienen desperdicio. O sea, leo un libro de panbó y digo, qué hueva. Pero leo un Goliardos y, puta, lo de Goliardos es otra cosa, güey. O sea, es alucinante. Y el asunto con... O sea, yo digo, ¿por qué no muere Pascal? Es porque ya no se llama Goliardos, güey. Ahora se llama Migala, cabrón. Y porque si no se llama Migala, se llama de otra forma. Porque Pascal nos enseñó a muchas otras personas qué cosas se pueden hacer. Una vez estaba, por ejemplo, platicando con él acerca de... O sea, ya está bien. Estoy haciendo yo mis publicaciones aparte de Goliardos. Cuando yo empecé a trabajar, ¿no? En las publicaciones académicas. Y empecé a ser el mendigo cósmico. Empecé a trabajar ahora... Trabajar, o sea, invertir tiempo en Migala. Y yo le decía a Pascal, una de mis grandes influencias es José Ángel Leiva con la revista Alforja. Porque era iconoclasta, porque ponía propuestas nuevas y porque hace una cosa chida. Y Pascal me dice, ¿y Goliardos, pendejo? Y yo digo, pues claro, güey. O sea, obviamente Goliardos, ¿no? O sea, yo entiendo mucho Migala como... ¿Cómo haría yo, Goliardos, con lo que yo sé hacer? Mucho más amplio, quizás. Mucho más enfocado a otras cosas. Mucho más alejado de otras. Pero al final es una... Ahí sí lo llamaría yo una escuela, ¿no? Una influencia directa, vertical. Y por eso Pascal no muere. Y pienso en otras muertes que nada más quiero mencionar. Así, abuelo de pájaro. Murió Toledo este año. Murió Gilberto Aceves Navarro. Dos grandes artistas visuales mexicanos. Y digo, ¿por qué no muere Gilberto Aceves Navarro? ¿Por qué no muere Toledo? Porque me enseñaron qué cosas se pueden hacer. Y yo pongo a Pascal al mismo nivel que Toledo y que Gilberto Aceves Navarro. Que son súper reconocidos y no murieron en la pobreza. Pero Pascal sí que nos enseñó, ¿no? ¿Qué se puede hacer donde quiera que estés? ¿Qué necesitas? ¿Una impresora? ¿Qué necesitas? ¿Salir a la calle? ¿Leer poemas? O sea, nada más es voluntad y ya. Creo que la idea más radical de Pascal y es una idea que nos va a acompañar todas nuestras vidas es que no había un lugar en la sociedad para este güey. No había ni un rincón en esta sociedad que se amoldara a la imagen de Pascal. En ese tiempo. Pascal la hizo. El lugar en la sociedad que él tenía, él lo construyó. Pequeño o no. Él dijo, si no hay un editorial que me publique mis textos, yo tengo algo que decir. Yo me voy a publicar con los recursos que tenga mis propios textos y voy a ir a buscar a mi público. Si Pascal hubiera sido contemporáneo de Kadik, contemporáneo en espacio-tiempo, le hubiera tocado esa anécdota de Kadik en la cual llegan y Kadik tenía un fanzine. Entonces llega y ¿qué ves? Kadik hasta su edad adulta estuvo trabajando en una pinche tienda de revistas y chucherías. Y llega un cabrón y le dice, oiga señor, yo no pensé que usted leyera eso. Y le dice Kadik, no solamente las leo, también las escribo. Hay una cosa, por ejemplo, ahí de... Si hubiera sido contemporáneo Pascal, en esa época, igual que Kadik, güey, Pascal hubiera sido un Kadik. Es que ve que Kadik tan valiente. Se peleó con todas las editoriales y se peleó con todos los creadores. Entonces, cuando se acercaba a los pequeñitos círculos de intelectuales mexicanos y veía que leían alguna pendejada. Esos pequeñísimos intelectuales. Ajá, esos pequeñitos círculos de masturbación mutua. Les decía, pues es que creo que te hace falta leer más. Pascal acuñó la frase, el club de la chaqueta mutua. ¿Qué es el club de la chaqueta mutua? El club de la chaqueta mutua es cuando te juntas con tus amigos que piensan igual que tú. Y que para empoderar su logos, empoderan el logos de las demás personas. Así entre todos nos empoderamos mutuamente y hablamos bien de nosotros mismos. Y somos amigos mutuos y hablamos mal de los demás. Es un círculo de confianza donde todos somos los chingones y los demás son unos pendejos. Yo por eso pienso, o sea, Migala y la mesa en la que estamos hablando es una... Nace de alguna manera de la mesa de los talleres de goleardos. La mesa de los talleres de goleardos eran personas dispuestas a decir lo que pensaban. Sin ninguna reprimenda más que ser lo más críticos posibles con respecto a los textos de las demás personas. Entonces, la revista Migala no es el club de la chaqueta mutua. Nos las pasamos mentándonos la madre, nos la pasamos criticando lo que pensamos. O sea, es difícil incluso que lleguemos a estar como más o menos alineados en una idea. Y cuando sucede es muy chido. ¿Por qué de otro modo? Que hueva, ¿no? Y es que además creo que la tenemos mucho más fácil que ese viejo loco porque él estaba peleado con todos. Entonces tenía que publicar sus propios cuentos, sus propias novelas y publicó un chingo. Se la pasaba, antes de volverse adicto a las redes sociales, al menos se pasaba todo el tiempo leyendo o escribiendo. Y buscando de qué manera hacer sus ideas más atractivas a los sentidos. Como lo que decía Hegel, el propósito del arte es hacer las ideas más atractivas a los sentidos. Sus últimas novelas, yo recuerdo que él estaba leyendo un chingo de nueva literatura, de bestsellers, tratando de encontrar una fórmula. Nunca la encontró, pero sí trataba como de encontrar... Quizás de alguna manera él quería escribir un bestseller, ¿no? Ajá, pero no escribía un bestseller solamente, pero escribía un bestseller. Quería que mucha gente lo leyera porque él tenía muchas cosas que él consideraba importantes, que la gente los leyera. Entonces él lo tenía difícil porque publicarse uno mismo se oye fácil, pero publicarse uno mismo significa ir con los impresores, pelearte por el tipo de papel que vas a utilizar, cuánto te van a cobrar. Y luego ya lo publicaste y ¿qué? ¿Te quedas con tus libros? No, ese güey iba a las ferias de libro y... Hablaba con la gente, güey. Cuando íbamos a vender... Bueno, esa puta, en tu vida has visto a... Ha sido un pinche grande... ¿Te imaginas a Borges hablando con sus lectores en el stand de la Feria del Libro? ¿Te imaginas a Mario Vargas Llosa hablando con sus lectores en la Feria del Libro? Eso para mí fue una lección trascendente de Pascal. Y tiene mucha simpatía con lo que me decía Augusto Shelley. ¿Qué quieres ser? ¿Un poeta o un escritor de poemas? Escribir para Pascal era la primera labor del escritor. Un escritor no es nada si no escribe. Si no escribes, nada más eres un güey que dice ser escritor. En cuanto escribes, ya estás materializando esa cosa. Y la segunda labor del escritor, dice Pascal, es crear lectores. De nada sirve que haya un escritor, de nada sirve que haya textos, si no hay quien los lea, si no hay un mundo que necesite la escritura. De nada sirve que haya textos, si no hay quien los lea, si no hay quien los lea.